Las pantallas de Telemundo se preparan para vivir la más difícil de las competencias en esta competencia nada está dicho, todo puede cambiar el último minuto. Foto, cortesía de Telemundo Telemundo reveló los nombres de algunos de los concursantes de la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos. Competencia que volverá a tomarse las pantallas de los televidentes este lunes, 21 de enero a las 7 de la tarde, 6C. Equipo famosos, Audrey Shnin Reyes, campeón mundial de gimnasia de 24 años con más de 100 medallas internacionales. Carla Cortijo, la primera puertorriqueña en jugar en la Liga Profesional Femenina de Baloncesto, WNBA, y quien ganó varias medallas de oro con su equipo nacional. Dailin Santana, atleta profesional de pista y campo de 22 años de nacionalidad puertorriqueña, residente en Nueva York. Kareli López, campeona mundial de boxeo de 30 años, de nacionalidad mexicana y residente en Los Ángeles. Joel Romero, campeón de artes marciales mixtas, MMA, de origen cubano con 41 años y residente en Miami. Se desarrolló en una familia de hombres luchadores y lleva más de 21 años dedicándose al deporte MMA. Equipo contendientes, Daniel Martín, salvavidas por más de 10 años de nacionalidad cubano-americana, es un maratonista y excursionista que pondrá a prueba sus habilidades atléticas en la nueva temporada de Hexatlón. Yesenia Cosio, doble de acción y héroe infantil de 30 años. Yaritza Medina, bailarina profesional de artistas como Maluma, Pitbull y Marc Anthony, de origen puertorriqueño y 29 años a quien le gusta practicar el crossfit en su tiempo libre e inspira a sus miles de seguidores en las redes sociales con sus entrenamientos físicos. Carlos Gómez, jugador de béisbol profesional de 26 años y de origen venezolano, es actualmente un entrenador personal en Miami buscando un nuevo reto ya que tuvo que abandonar el béisbol profesional a causa de una lesión. Denji Cayu, entrenadora profesional mexicana y residente en Texas, le encanta ayudar a la gente por medio de sus discursos motivacionales y los consejos de nutrición que comparte en las redes sociales como Influencer. Erasmo Provenza es el narrador de cada circuito. Erasmo Provenza también regresa con este proyecto y asegura sentirse muy contento porque sabe que la gente va a disfrutar mucho con todo lo que está por venir. La nueva temporada trae también nuevas competencias, retos y dificultades, lo cual creará situaciones que pondrán a toda la familia a su edad igual o más que los competidores. El programa quiere encontrar a la persona con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de carreras de obstáculos, condiciones de vida extremas y un total aislamiento del resto del mundo. Como en su primera entrega, la competencia se dividirá en dos equipos de hombres y mujeres. Los famosos estará formado por atletas destacados, mientras que los contendientes por atletas amateur, quienes tendrán que convivir y trabajar en equipo para completar intensos desafíos luchando por el gran premio de 200.000 dólares. La nueva temporada, por otra parte, trae también a dos consentidos de la competencia anterior, Tommy Ramos y Kenny Ochoa están de regreso en Hexatlón pero esta vez como entrenadores del equipo famosos y equipo contendientes, respectivamente. Previo al lanzamiento de la nueva temporada, el programa le abrió las puertas de su competición a algunos de los influencers consentidos de las redes sociales, y entre ellos estuvieron Yesenia Catherine Gallegos, Jaime E. Wilson, Vivian Fabiola y Gabriela Bañuelos quienes sin previo entrenamiento se sometieron a uno de los circuitos más demandantes de la competencia. Como era de esperarse los cuatro se vieron separados al llegar para armar los equipos que también fueron liderados por Tommy Ramos y Kenny Ochoa, y bajo su atenta mirada y la firmeza de su voz inició la competencia que terminó con la irónica victoria de Vivian y Yesenia, quienes iban de último y supieron remontar. Hexatlón Estados Unidos Hexatlón Estados Unidos Punto. Así de inesperados pueden ser los resultados en esta competencia, ya que en el último minuto todo puede pasar, no te pierdas la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos, este lunes, 21 de enero a las 7 de la tarde, 6 de ¡Suscríbete al canal!